¡Sorteo del Paisita! Buenas tardes. Gana, cerca de ti, te da la bienvenida a Sorteo del Paisita, el chance de los antioqueños. Y en presencia de las autoridades, iniciamos nuestro sorteo 12.067 del 26 de agosto del 2022. Autorizado por la Lotería de Medellín y auspiciado por Gano. Super chance, el juego preferido por los antioqueños. Júgalo y gánalo con 4, 3, 2 y una cifra. Y el número ganador es el... 5... 5... 4... 8... Repito, el número ganador es el 5548. Felicitaciones a los ganadores. Nos esperamos en nuestro próximo sorteo. ¡Feliz tarde!